Es un mamífero marino que se extravió hace unos días en el delta del Paraná, en la reserva de Biófera, estaba en el río Paraná y Toledo. Afortunadamente se procedió al rescate, ha colaborado la gente de Temayquén que le dio los primeros auxilios y corroborando que el animal se encontraba en buen estado, se procedió al traslado a la fundación de Mundo Marino para su posterior liberación. Realmente estamos muy contentos, el intendente nos pidió que colaborásemos en esta acción permanentemente, por lo tanto pusimos a disposición todos los recursos municipales, esta mañana mismo, muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, emprendemos el viaje hacia San Clemente y hace apenas unos minutos el animal volvió a su hábitat natural. La fundación Temayquén estamos preparados como para recibirlo y poder tenerlo durante un día, no más que eso, para hacer las revisiones clínicas necesarias y si el animal está en perfectas condiciones como está este, directamente hay que llevarlo al mar, que es su hábitat natural, y por suerte la gente de San Fernando está colaborando con la fundación Temayquén como para poder realizar esto, que es el traslado desde acá a la playa, a su hábitat natural que es el mar. Aparentemente estaba en perfectas condiciones, como nos venía diciendo la gente tanto de Temayquén como de la OPDES, lo pudimos comprobar acá cuando llegó a las instalaciones, no ameritaba que el animal permaneciera un tiempo en las instalaciones de la fundación Mundo Marino, en nuestro centro de rehabilitación, porque el animal estaba en perfectas condiciones, se trataba de un ejemplar juvenil, las frecuencias no están elevadas, pero es común que estos animales hagan enormes derroteros migratorios, hacen búsqueda de comida, ha habido casos que aparecen al norte de Brasil, hasta Nueva Zelanda. Esto realmente es un día de celebración para toda la humanidad, porque somos nosotros muchas veces los responsables del impacto negativo que causamos en la fauna, en el planeta, y cuando suceden estos acontecimientos creo que todos tenemos que festejar, y por sobre todo los sanfernandinos, porque una administración racional, coherente, nos permitió tener todos los recursos para estar a la altura de las circunstancias y poder llegar hoy a un final feliz.